Sujeto es intervenido por intentar robar autopartes de vehículo. Al promediar las 5 de la mañana, serenos de Chilca fueron alertados por un presunto robo de autopartes en la cuadra 9 de la calle Real. Al llegar al lugar, hallaron a dos taxistas, quienes mientras conducían se percataron de algo sospechoso, donde un auto rojo permanecía con la capota delantera abierta y un joven que intentaba hurtar piersas del vehículo. Gracias a la información de dos taxistas, en horas de la madrugada, ellos nos indicaron que al llegar a la avenida Real, exactamente en la cuadra 9, observaron que se encontraba estacionado un vehículo de color rojo en el cual tenía el capote levantado. Y vieron que había un joven que aparentemente intentaba sacar a algunos autobarones. Por ello, ha dado el aviso correspondiente a los medios de salenazgo que nos hemos llegado con el apoyo de la policía de inmediato. Y efectivamente, encontramos a un varón quien aparentemente habría intentado sacar a algunos autopartes hasta el punto de romper el parabrisa o la luna de la parte del papilote. Nosotros estamos en una línea de whatsapp, cualquier cosita rojo que pasa, pedimos apoyo. No, nosotros vamos en whatsapp. Este es casi seguro, permiso de irisitarse. Mira, lo que queremos evitar es el propietario del vehículo. Por eso, mi hijo. Para los pedazos no, pero no, pero no, pero no. ¿Qué están diciendo? Este es el que yo voy a llevar, hermano. Yo estoy en el caro. ¿Te das cuenta cómo haces? No, no, no. Te das cuenta. ¿De antes tú me has dicho que el chofer es tu pata, que todos pecan en la tela? No lo haces, hermano. No sé, hermano. No sé, hermano. No sé, hermano. Pero ¿qué haces? A ver, dile. A mí no me va a resolver. ¿Qué cosa dile? ¿Qué haces? Yo cuando te he preguntado. ¿Tú sabes, Pedro? Ya, 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 ya. Yo salgármase. Bueno, escúchame. ¿Qué queremos ubicar ese hombre en el carro? Eh, eh. ¿A ver, este cómo se llama? Ante el hecho, el presunto delincuente se identificó como Linda Rurtado Sánchez de 24 años, quien además de abrir la capot destrozó la ventana lateral del auto para cometer sus fechorías. Al ser intervenido, mencionó que ayudaba al conductor a reparar el vehículo, quien supuestamente se encontraba alojado en un hospedaje. Sin embargo, tras averiguar, los agentes lograron hallar al conductor, quien dejó el vehículo estacionado, sin imaginar que sería víctima de la delincuencia. En su defensa, este varón indicó que supuestamente estaba ayudando, pues, a arreglar el vehículo, ya que se había manejado, ¿no? Y que el propietario se encontraba, pues, en un hospedaje que se encontraba al frente de este vehículo. Al realizar las diligencias correspondientes, indagar los agentes serenos, dimos con el conductor de este vehículo, quien negó, pues, la versión de este presunto delincuente, ¿no? Y para el esclarecimiento del caso, ambas partes han sido derivadas a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes. Finalmente, ambos sujetos y el agraviado fueron trasladados a la comisaría de Chilca para la denuncia correspondiente.